Trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial siguen en paro de labores debido a que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez no ha pagado sueldos y prestaciones en tres quincenas. Hoy, trabajadores del Centro de Reinserción Social de Colima, así como personal de custodia y vigilancia, se sumaron al paro laboral general en demanda de su salario. Con pancartas, se manifestaron en el exterior del penal pidiendo una solución al impago. Desde el pasado fin de semana, trabajadores de los tres poderes de Colima suspendieron labores. El gobierno del estado se encuentra en quiebra financiera desde finales de junio pasado debido a que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez decidió pagar, con todos los recursos que le quedaban, los créditos bancarios, lo que dejó sin dinero a las finanzas estatales para el resto del año.